Les voy a cantar un poco, un trozo de lo que, más o menos, del tipo de canto del cual les estoy hablando. ¡Susatín, chaykamauai! ¡Susatín, chaykamauai! ¡Susatín, chaykamauai! Entonces, así fue que en este Meander Musical voy encontrando nuevas canciones, nuevo repertorio, y empiezo a trabajar también con huancas, con jarawis, con yaravíes, ¿no? Y este es uno que les voy a interpretar, que es del sector del Distrito de Tinta, que se titula yarawi, que es un yarawi que se interpreta para la época de siembra. ¡Susatín, chaykamauai! 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 ¡Susatín, ch ¡Suscríbete! Y bueno, esta ya es una composición mía y se las voy a dedicar y con esto estaría terminando mi participación. No sin antes agradecer nuevamente a todos los organizadores y enviar mi felicitación a cada una de las mujeres. Un abrazo grande por este día que es un día que se va haciendo cada vez mucho más intenso, mucho más fuerte y que valoremos cada uno de los momentos que estamos teniendo en este mundo. Por la Pachamama, para la Mamakilla, en este día internacional de la mujer, Mamakilla. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Gracias.